Es tiempo de cumbia A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarte saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importas No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarte saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importas No me llames más, no me escribas más El sentimiento hecho contigo, hecho contigo, hecho contigo Sin buscarte, te diste mi vida Todo es mejor, desde que estás a mi lado Cuando te mire, te tocaste de mí Aquella sensación de conocerte en amor Sí, el amor Porque yo sé que jamás me callarás Porque yo sé que jamás me me callarás Sí, mi ángel de amor Sí, mi ángel de amor Música Estoy feliz Porque dentro de mí ha nacido un amor Un nuevo amor Un nuevo amor Sé para mí Que lo juro por Dios Que jamás en la vida no la haré sufrir Estoy feliz Porque dentro de mí ha nacido un amor Un nuevo amor Un nuevo amor Sé para mí Que lo juro por Dios que jamás en la vida no la haré sufrir Música Ella para mí En mi vida Mi suerte Mi suerte Mi suerte Mi ilusión Me canto hoy Para sentirla cerca Y sienta cerca Cacetita de mirada Este es tiempo de cumbia Cumbia ¿Qué conocís? Sin querer Tú llorando por amor Se te nota en tu carita El sufrimiento del dolor Mis ojos cristalinos yo los juro Te pregunto si todo está bien Me estoy llorando Estoy sufriendo Por él Estoy llorando por él Y yo por ella Juntos los dos caminando Busca de amor Busca de amor Sincero Tú llorando por él Y yo por ella No correspondidos en el amor Somos olvidados Tú llorando por él Cumbia 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 Yo que tú te pasé enamorando Me miras con ojos de tempración Suspiras y me miras con halago No puedo quererte como tú a mí No es amor, no es amor Solo soy atento contigo No es amor, no es amor No quiero que te clares conmigo Me miró tu corazón Yo no quise lastimarlo así Y perdón, perdóname Más intención, más cerca de la relación Cumbia Cumbia Miguel Nevo y suco los petos Me di lo mejor de mí Tus años, mi vida y mi amor Ahora dice que te vas Y te vas Yo te quise como a nadie Incluso dejé todo por ti Ahora dice que estás a gusto conmigo Tú me amenazas Tú me amenazas que te vas Estás que te vas y no te has ido Alguien más está tocando a mi puerta Alguien más está tocando a mi puerta Ya quieres cajón Ya quieres cajón Los petos Los petos Es una chica muy especial Se la lloré también Ahora tiene su nuevo amor Pero de mí nunca olvidaré Y lo que tiene su vida Y lo que tiene su vida Cosa, 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 cosa Cosa, 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 dame el puñecito y la bonita Cosa, 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 cosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerda que yo pensé que Todo acerca del amor Conmigo aprendiste Y ahora tú me apuñalas 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 Dime tú cómo me siento Al saber que tú te vas Me has partido el corazón Se me parte el alma en ti Si te vas ya me pecan No olvides todo de mí Sé que algún día volverás Pero no me encontrarás Es tiempo de cumbia Cumbia Música Música Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás Música Ha pasado mucho tiempo de que de llorar Música Y quisiera salir Música De esta oscuridad Música Quisiera respirar Música Toda mi libertad Música Y mi pecado fue Música Música Quieres más y más Música Música Y no supe entender Música 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 Tú, eres la mujer más hermosa que soñé Tú, eres mi cielo, mi vida, mi experiencia Tú, eres mi sueño hecho realidad Tú, me miras y me vestes con lujo de amor Tú, eres la mujer más hermosa, me gustas de ti Y nadie como tú continúo, quiero estar muy feliz Tú, eres la mujer más hermosa que soñé Tú, eres mi cielo, mi vida, mi experiencia Tú, eres mi sueño hecho realidad Tú, me miras y me vestes con lujo de amor Tú, eres la mujer más hermosa, me gustas de ti Y nadie como tú continúo, quiero estar muy feliz Tú, eres la mujer más hermosa, me gustas de ti Nunca tío, éxclusivo Cumbia Hoy me marcho solo sin tu amor Me dejaste bajo el corazón Eras todo lo que tenía yo Eras toda, toda mi razón Hoy te dejo todo terminado Quédate con tu maldito amor Yo siempre te daba lo mejor Hoy solo jugabas con mi amor Y ahora quédate tranquila yo Yo me marcho sin decir adiós Porque el amor que te daba se acabó Murió Quédate con él, yo me voy Me voy a buscar tu nuevo amor Quédate con él, ya seas feliz Porque yo ni me voy Yo ni me voy Y con el sabor de siempre El gallo mix Y su gallo mix Hasta el cojuco, Puebla Y en Los Ángeles, California Siempre con el grupo Grupo Super Kids El tiempo de cumbia El saludo Para Jorge Arellano Sonido rumbantela La máquina destructora Hoy me marcho solo Sin tu amor Me dejaste barco el corazón Eras todo lo que tenía yo Eras toda, toda mi razón Hoy te dejo todo terminó Quédate con mi maldito amor Yo siempre te daba lo mejor Tú solo jugabas con mi amor Y ahora quédate tranquila yo Yo me marcho sin decir adiós Porque el amor que te daba se acabó Murió Quédate con él, yo me voy Me voy Me voy a buscar un nuevo amor Quédate con él, yo seas feliz Porque yo me voy Yo me voy Adiós Y se va Para la capital del sabor Disco móvil Medellín Rosa Rosa Y para discos en negro En asquilla cortés El pequeño gigante Quédate con él, yo me voy Quédate con él, yo me voy Me voy a buscar un nuevo amor Quédate con él, que seas feliz Porque yo ni le voy Yo ni le voy Adiós Llegó la hora de decir adiós Es hora de marcharnos Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba Hay que dormir La jeva me está esperando Chao Váyanse directo para sus casas No inventen Los queremos Quédate con él, yo me voy Quédate con él, yo me voy Me voy a buscar un nuevo amor Quédate con él, que seas feliz Porque yo ni le voy Yo ni le voy Adiós Grupo super hit ¡Gracias por ver el video!